Me concentran y cuando me concentran no tenía guayo. ¿Pues sabes que si uno tiene guayo? Va para el banco. ¿Cómo te presentaste tú a Junior? ¿Cómo apareciste tú en Junior? En Junior aparezco en el año 88 y aparezco por dos cosas puntuales. Salgo goleador en el torneo intercolegiado del INEM con 45 goles. Y me invitan a que vaya a las categorías inferiores de Junior. El profesor era Eduardo Carrillo, que en paz descanse. El mono. Sí, era el profesor. Era el profe. Entonces me llevan, entreno con el equipo de tercera, meto gol. Y me dicen, no, usted no va a jugar en el equipo de tercera, sino en el equipo de primera. En ese equipo de primera en ese tiempo estaba Armando Celedón, estaba Alfonso Díaz, estaba Matute Morales. O sea, tenía un equipo muy bueno. Y yo dije, primera. O sea, yo, coronella aquí, me presento el domingo, no me dan uniforme. ¡Yay! Cuando me dan uniforme, no sé. No sé, uno da por la camiseta. Claro, me dieron ver los guayos nuevos, eso sí lo único. Y yo decía, pero ¿qué es guayos? No me dieron uniforme. Entonces, no, que espere un momentito. Faltando cinco minutos, sacan a un muchacho Sandoval. Y Sandoval, uniforme sudó, me dice, no, el profe Carrillo, ¿qué? ¿Cómo es este uniforme? Me fui, me llegué a los guayos, entonces los llevé. No los devolví. Los cogí, les quité las tiritas y los pinté negros y todo. Me voy a la escuela de la Fortuna, y en la Fortuna estaba Pacheco, estaba el Ferri Zambrano. Todo el combo. Todo el combo, Mackenzie. Llego ahí y me toca jugar la final con Junior. En la cancha de las palmas. Imagínate. Y Carrillo se movía por todos los días y decía, no, no, dejen voltear. Y en el minuto 89 le metí el gol. ¡Pum! Centro, la paro con el pecho, me volteo y de sur, la metí en todo el ángulo. Y fuiste locante a Eduardo. ¡Cierto! Con los casquillos. Sí, claro. De ahí ya me lleva mi papá a Junior con el profe Dulio. Y mi papá me llama y me dice, por ahí me calla, me llama Dulio, que te convocaron a Selección Colombia de fútbol juvenil. Y de ahí arrancó. Y de ahí arrancó, regresé del torneo suramericano juvenil en Argentina y ya tenía contrato con Junior. Y de ahí comencé, debuté en el 88 con el zurdo López. El zurdo López. ¿El zurdo López le puso a debutar? Entré por el Toto Iglesia. Es más, nunca se me olvida, nunca se me olvida esta anécdota, bueno, porque me concentran y cuando me concentran no tenía guayo. ¿Usted sabe que si uno tiene guayo va para el banco? Va para el banco, de una. Me concentran y no tenía guayos. Y me acuerdo que mi papá todavía tenía unos guayos, unos guayos viejitos. Yo le digo, no, no tengo zapatos. Este mío, no, llévate los míos que son los de Patia. Es más, no tenía ni tacos. Son los goleadores. Son los goleadores. Y me prestó los guayos mi papá y con esos zapatos hice gol. Entré por el Toto Iglesia en el 88, debuté contra Santa Fe en Bogotá. Con un gol y de ahí yo dije, bueno, y aquí me quedo de titular. Fuera. Pero no, tú sabes que uno de él le dan el mochuelo de... Estaba haciendo la primera comunión. Sí, la primera comunión. Y aparte había un tremendo equipo. Estaba Lorenzo Carrá. Estaba Alexis Mendoza. Estaba Kiko Barrio de centro delantero y William Rico por la derecha. En la zona de volante jugaba el chino Benito Otero y de enganche jugaba Mesa, el argentino. El Mesa, claro. Bien.